¡Adiós! 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 La parroquia de Santa María Magdalena, toda la hermandad de la Señora de Montemayor y la Asociación de Santa María Magdalena, esta patrona, recibe a este grupo rociero proveniente de Marchena, que sean bien recibidos. Le pedimos por ellos, mediante la intercesión de la Magdalena, nuestra patrona, y al mismo tiempo, finalmente, le cantaremos a la Virgen de Montemayor, la Sala. Amén. 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 ¡Viva la violencia de los hijos! ¡Viva! 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 ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!